Sí, Yonel, bueno, nuestro pueblo tiene que conocer que todo este escenario que se ha vivido no es casual. Son las acciones de subversión, las acciones de incitación a través del escenario digital y por otras vías y con otras medidas de los enemigos de la revolución que no van a desistir de las aspiraciones de destruirla. Eso tiene que saber nuestro pueblo. Por tanto, continuarán las campañas de mentiras, de descréditos, continuarán otras medidas con el ánimo de lograr movilizar segmentos de la población que respondan de manera favorable a sus intereses o que hagan lo que a ellos les conviene. Pero también queremos dar claro que para eso también nosotros tenemos medidas y que históricamente la revolución ha tenido un sistema de vigilancia revolucionaria dirigido por el partido con todas sus estructuras pero que integra todo nuestro pueblo en el que está involucrado, como ha dicho, los compañeros de los Comités de Defensa de la Revolución, la compañera de la Federación, que integra toda la fortaleza y la unidad de nuestro pueblo. Y quiero entonces no dejar duda que ese sistema se ha ido incrementando y perfeccionando y ante cualquier acto de provocación, ante cualquier otra acción dirigida a poner en riesgo nuestra obra habrá combate y habrá una respuesta suprema, una respuesta firme, una respuesta superior de las fuerzas revolucionarias. Quiero reiterar eso porque estamos preparados, como dijo la vicegobernadora, para todo. Estamos dispuestos a poder arriba de la mesa cualquier planteamiento, cualquier análisis, cualquier aporte para razonar, para discutir, para hacer profundos los análisis. Hoy tenemos que continuar trabajando y así lo vamos a hacer, primero que todo, en ese enfrentamiento digno a la COVID, donde se necesita mucha comprensión del pueblo. Tenemos que seguir trabajando en la estrategia económica y social, lo estamos haciendo, en cómo ponerle más alimento a nuestro pueblo y que también nuestro pueblo participe de esa gran tarea de desarrollar la producción de alimentos. Anoche decidimos cómo incrementar la venta de alimentación en los barrios de comida elaborada, como tú explicabas. Hay que continuar trabajando en la atención a la producción de alimentos como tarea suprema y su comercialización, en los servicios vitales, en la calidad de los servicios como respeto al pueblo, pero en los servicios vitales, los propios alimentos, la oferta de alimentos, el agua, los servicios de agua, los servicios de electricidad que la tendencia ha sido a estabilizarse, tal y como dijo la dirección del país, pero que al resolucionar cualquier avería, cualquier problemática que dañe a un barrio puntualmente, hay que seguir trabajando en profesional servicios de comunales, los servicios en sentido general que más chocan con nuestro pueblo para buscar cómo hacerlos mejor, como expresión de respeto. No se puede descuidar y tenemos que seguir, vamos a seguir visitando barrios, ustedes lo conocen, el sistema de trabajo, ayudando a solucionar problemáticas de barrios, atender planteamientos, inquietudes y que muchas participen, la comunidad en su solución. Hay que seguir fortaleciendo la asistencia social, Yunel, la atención a muchas familias vulnerables, haciendo valer ese concepto general de ejército que nadie queda desamparado, y es así, donde hay una situación puntual, no es porque en su esencia la revolución quiere hacer daño, como ha dicho el presidente, es porque justamente hay una insuficiencia que tenemos que resolver y hay que trabajar también, perfeccionar la atención a la población, demostrando todos los días más sensibilidad humana y ayudando a muchas más personas y tratando de solucionar cada problemática. Tenemos que seguir trabajando en desarrollarnos en estas condiciones, en avanzar, en aportar, en exportar, en exportar, en incrementar los volúmenes de producción, en perfeccionar toda la gestión de nuestras empresas, del resto de los actores económicos, el sector no estatal tan importantísimo, las cooperativas agropecuarias, y ahora las micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, que hay muchas luces en la economía que pueden contribuir al desarrollo de nuestro pueblo, y cuando hablo de desarrollo, hablo de bienestar de nuestro pueblo, de solución de problemas, de calidad de vida, pero se logra con trabajo, con la unidad de todo. Son las luces que nosotros tenemos que poner, que abrir ante nuestro pueblo, que destrabar todo para que camine esos mecanismos que ha probado. Son muchas medidas que tú mismo conoces, que comparte espacios con nosotros, dirigidas a estimular la producción de alimentos, 63 medidas, que podemos abrir aquí en otro espacio, 43 medidas dirigidas a fortalecer la empresa estatal socialista, una estrategia económica y social que da la posibilidad, de en escenarios tan complejos como el bloqueo, buscar soluciones, buscar alternativas, para en el orden territorial propiciar un mayor desarrollo. Y yo reitero que cuando hablamos de palabras de desarrollo hablamos de bienestar, de impacto en nuestro pueblo, en la calidad de vida de nuestro pueblo. Y yo creo que en ese sentido vamos a seguir trabajando y demostrando que el único compromiso es con el pueblo y lo he reiterado varias veces en este espacio. Por tanto, convoco a nuestro pueblo a seguir preparándonos para defender la revolución en las condiciones que sean. Convoco a todo nuestro pueblo mañana a un acto de reafirmación revolucionaria en la Plaza de la Patria, con normas de COVID, pero con la participación de nuestro pueblo para reafirmar que defenderemos la revolución siempre. Convoco a nuestro pueblo a engalanar, como lo hace siempre para esta fecha cuando se acerca el día de la rebeldía nacional, en el que también rememoraremos aquel hecho histórico, recordaremos que marcó el reinicio de las luchas de independencia por la libertad definitiva que tenemos hoy y que no nos las vamos a dejar arrebatar. Y convoco también a nuestro pueblo a seguir demostrando con unidad, con firmeza, con trabajo que sí se puede. Reconocer justamente las respuestas revolucionarias que dio el pueblo transmense. Reconocer a los cuadros, de manera especial los de Bayamo y Manzanillo que estuvieron directamente en el escenario, aunque todos expresaron una decisión digna y de estar listos para cumplir cualquier misión desde cualquier territorio. Reitero a los cuadros, a los combatientes del Ministerio del Interior, a los combatientes de la Fuerza Armada Revolucionaria y de conjunto a todo nuestro pueblo que dio una respuesta digna. Y por último, reafirmar aquí que en Gran Má, como en Cuba, la revolución cubana será eterna y nadie puede creer que pueda arrebatar a su pueblo la obra que se ha construido con tanta dignidad y que nos ha puesto a Cuba en el mundo, al nivel de cualquier país, por lo que siempre vamos a demostrar que el pueblo cubano, como se intenció nuestro comandante en jefe, vencerá. Por tanto, patria o muerte, venceremos. Queremos agradecer la presidencia.